Gracias por seguir informándose con nosotros y damos paso inmediatamente a José Luis Castellanos que se encuentra con analistas que recomiendan no seguir posponiendo más el juicio de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué razón, José Luis? Buenas tardes, con usted. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, continuando con este tema que se está desarrollando en Nueva York acerca del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. En este momento me encuentro en compañía del abogado Kenneth Madrid para realizarle la consulta, abogado. Y ya, tal y como lo hemos conversado semanas anteriores, nuevamente pospuesta la fecha, se ha adelantado, se ha dado otro tiempo, abogado. ¿Qué significado tiene en cuanto a este tema, a este juicio? Porque está expectante lo que se pueda dar. Muy buenas tardes, abogado. Claro, claro que sí. Y un saludo a todos, enorme audiencia. Mire, acá es importante verlo desde varios puntos de vista. Uno de ellos es que, bajo la perspectiva que esta forma en que han pospuesto el juicio, lo que indica es que hay una serie de acciones que no se habían realizado, como es clasificar la información que va a poder salir a la luz pública en las audiencias, y también la información que no quiere el Estados Unidos, que sea divulgada porque pone en peligro a algunos agentes de la DEA, de la CIA, y que en alguna medida puede generar alguna repercusión para ellos. Esa información no la había clasificado la Fiscalía, no le había apostado a realizar eso, y lógicamente que eso toma tiempo. Son muchos folios de información, y esa característica esencial es que van a poder trabajar durante toda esta semana a poder realizar eso. Y otra cosa importante es que, si existe algún documento que venga a esculpar al expresidente Hernández, también tiene la obligación la Fiscalía de presentarlo, porque de no hacerlo, pueda ser una futura acción en la cual se pueda anular la sentencia en una apelación. Por eso tiene la obligación de clasificar muy bien la información, a efecto de que eso pueda generar, obviamente, las previsiones que la Fiscalía quiere, y que también el juzgado, como conductor del proceso, pues pueda tener la seguridad al mismo. Abogado, aquí se debe analizar los pros y los contras, tal y como usted lo ha mencionado, pero también, por otra parte, el tiempo. Sabemos que, en cuanto a la prisión preventiva que él tiene en Estados Unidos, se tiene un tiempo estipulado para que él ya le definan una condena. Sí, en efecto, mire, esto también es que ya el juicio no puede seguirse posponiendo. Han sido puntuales en el tribunal en que ya prácticamente en Estados Unidos usted no ve aquí que vayan a pasar X cantidad de tiempo sin que una persona pueda ser juzgada. Al final, son los tiempos máximos que establecen, y si usted ve este caso de Juan Orlando Hernández, es una excepcionalidad que esté en casi dos años sin llevarse a cabo el juicio correspondiente. Por eso es que ya el tribunal ha dicho no hay más forma de posponerlo más tiempo y debe de llevarse a cabo el juicio, sí o sí. Por eso, solo han dado una semana para clasificar esta información y luego debe arrancar ya el proceso judicial para obtener una condena o una absolución. Pero una vez ya clasificada esta información, entonces queda expectante la situación que podría vivir el expresidente, porque ya directamente no se sabría si podría ya tener lo que es la condena, porque usted lo ha mencionado, que también podría quedar absuelto de todos los cargos que se le imputan. No, correcto. Eso es importante tenerlo claro. Mire, que también en Estados Unidos, recuerde que mucha de la prueba que hay para el expresidente Hernández es una prueba indirecta o lo que se trabaja bajo la regla del Hershey Roll y estas reglas son prácticamente enfocadas a que también la prueba de referencia aunada a toda la prueba que hay documental pueda inculparlo. Entonces, toda la prueba tiene que llevarse a cabo, documentarse y acá vamos a tener de tres semanas a un mes de todos los alegatos iniciales, la prueba presentada por la Fiscalía, los descargos correspondientes a la defensa y las preguntas y repreguntas que van a obtener de todos los testigos que suban al estrado por parte de ambas partes. Entonces, va a ser interesante porque ahí también van a salir muchos nombres que van a salpicar a la clase política hondureña, a sectores empresariales ligados al narcotráfico y por eso va a ser interesante, por eso es que el Ministerio Público incluso ha mandado una delegación de ficales a Estados Unidos, pero recuerde que todo lo que escuchen allá pueden iniciar investigaciones acá, pero para tener esa documentación tienen que pedir certificación de todo lo que se produzca en ese juicio a través de un auxilio judicial para poder utilizarla en el país debidamente apostillada y totalmente autenticada. Muchísimas gracias, el abogado Kenneth Madrid, tal y como lo han escuchado en cuanto al tiempo que se ha pospuesto nuevamente para el 20 de febrero este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, sin duda alguna él ya se ha referido, no puede seguirse prolongando debido al tiempo que él ha guardado prisión preventiva en Estados Unidos. De momento compañeros, esto es lo que les puedo informar, retorno con ustedes.